La encontré en el camino Lo que pasa es que yo no sé si está de desnuda Pues eso ha ganado una que no sé por fuera Es muy lenta Es muy lenta Mi amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi voluntad Un letal de azul, un eclipse de mar Pero, ah, mi amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo llamo a mi vida Un espacio de luz que solo tienes tu deliver Un espacio de luz que solo tienes tu dar Un espacio de luz que solo tienes tu Día Que במ�就きた Más 창짝 El beso más profundo El que se oye un genio Te regaló un otoño Un día entre abril y junio Un ruido de ilusiones Un corazón Mira tú, es mi saber Es mi saber Eres el sueño de mi sol Un eterno corazón De clíncia de mar Vida, amor Y allá, allá, amor Yo no es el rey Te regalas Mi sol Un universo de algo Un espacio de luz Y eso no Eres tu lugar Y allá, allá, amor Eres la rosa que me da Te regalas Eres el sueño de mi sol Un eterno corazón Un eterno corazón Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite No eres el sueño Un universo Y agua me Y una espacio de luz Que solo quieras Te regalas ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Olé!